Y son las 4 de la madrugada y no he podido dormir Pensando en tu llamada, me dijiste que no vas a venir Y son las 4 de la madrugada, baby, y no he podido dormir Pensando en tu llamada, me dijiste que no vas a venir Que ya me olvidaste, que existe tu vida Que ya me olvidaste, que existe tu vida Una llamada, cambió mi vida, cambió mi mundo De un giro a 360 grados en un segundo, si fueron tan lindos Esos recuerdos en mi mente, pensé que nuestro amor sería para siempre Hoy me quiero desahogar, con cada lágrima de mí Fue algo tan bonito, y solo queda la cicatriz Yo sé que mi corazón no volverá mal Si creía que lo nuestro nunca tendría final Encerrado en mi cuarto, con la oscuridad Pensando todo este tiempo, en ti no había sinceridad Hoy me encuentro en soledad Y cada minuto, este sufrimiento en mí Se ha vuelto absoluto Y solo cuatro en la madrugada Y no he podido dormir Pensando en tu llamada